Continuamos con nuestra programación. Vamos a la entrevista de Televisión Educativa. Bienvenidos a Televisión Educativa. Qué bueno que usted está con nosotros en esta cita que tenemos cada ocho días. Mire, el tema de hoy, como siempre, es por demás interesante e importante. Siempre donde hay niños, pues hay frescura, hay propuestas novedosas y hay la voz del futuro que está presente. Vamos a hablar del Parlamento de las Niñas y los Niños que se va a llevar a cabo en la Ciudad de México dentro de muy pocos días. Este es el décimo Parlamento de las Niñas y los Niños y aquí en Sonora, en enero más o menos, se hizo un cernido a través de la convocatoria que lanzó el Instituto Nacional Electoral y pues están con nosotros dos de los siete ganadores y ganadoras de nuestro estado. Y se encuentra con nosotros el Ingeniero Francisco Ávila Madero, es el coordinador del evento a nivel local. Y las estudiantes Pamela Cano, de la Escuela Primaria México, y Rubí Esmeralda Chaparro, de la Escuela Armida de la Vara, de aquí, del estado de Sonora. Pues bienvenidos, qué bueno que pudieron estar con nosotros antes de irse allá, a la competencia nacional. Ingeniero, háblenos de este décimo Congreso de las Niñas y los Niños al cual ustedes convocaron. Bien, esta en realidad es una convocatoria que emite el Congreso de la Unión, alternativamente a la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. Nosotros participamos como también institución convocante, así como DIF, la CEP, por supuesto, puesto que la mayor parte del trabajo está con ellos, con CEP. Y este participa también UNICEF, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y se integran en los estados las Secretarías de Educación y Cultura de cada entidad. Y en algunos lugares, como aquí en Sonora, por ejemplo, contamos con el apoyo del Instituto Estatal Electoral. ¿Qué es esto? ¿Para qué está convocado? Estamos convocando a niñas y niños de quinto grado de primaria o niveles similares de los sistemas educativos, de entre 10 y 12 años, para que elaboren una participación oral donde desarrollen sus opiniones sobre los derechos de los niños, y especialmente este año, en concordancia con lo que marca la Constitución por los 100 años de la misma, y la Ley para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes. Les preguntamos básicamente qué piensan, qué opinan, qué proponen, porque también es una de las características básicas, y la idea es esa, concentrar o escuchar la opinión de la niñez mexicana para generar políticas públicas que atiendan eso. Y eso es lo que ellos van a ir al DF. ¿Cuáles fueron los resultados de la convocatoria, ingeniero? ¿Qué tantos niños hicieron suya la convocatoria? Bien, si mal no recuerdo, fueron alrededor de 2 mil niños inscritos a nivel escuela, porque esto es en dos etapas, nivel escuela y nivel distrito. A nivel distrito llegaron 465 niñas y niños de todo el Estado a las siete juntas distritales, a las siete convenciones distritales que corresponden a nuestros siete distritos electorales federales. De ahí se realizó una elección, cada uno de ellos y de ellas expusieron su trabajo ante los demás y votaron entre sí porque al que consideraran el que los representaba mejor. Es un proceso electoral, no es un concurso, y esto si queremos dejarlo muy claro, no es un concurso. Tampoco se trata de una pieza de oratoria, es una participación oral donde ellos expresan sus opiniones sobre los derechos de los niños en general. Si desean enfocarse sobre un tema específico, lo hacen, pero como les digo, es una elección donde ellos, entre ellos, deciden quién los representa mejor. ¿Hubo jueces que tomaron en cuenta algunas de las cuestiones en la exposición? No, solamente el voto de los niños. ¿Los mismos compañeros? Los mismos compañeros de entre los representantes escolares eligieron a su representante distrital. Nosotros avalamos la elección nada más, ponemos el material, las boletas, hacemos el escrutinio y el cómputo de la votación y levantamos las actas, entregamos la constancia de mayoría, pero la decisión es exclusivamente de quienes son registrados a la convención distrital. Del total que participa, se saca un número y luego de ese número se saca otro número hasta que quedaron siete. Hasta que quedaron siete, exactamente, y es por proceso electoral, es decir, cada escuela eligió entre los niños registrados en su escuela, eligió a un representante escolar y ese fue a la convención distrital, donde entre esos representantes de escuela eligieron a su diputado o a su legislador infantil. Y esto ustedes lo hacen cada año, ¿verdad? El Instituto Nacional Electoral cada año convoca y cada año saca a los niños que nos van a representar. La idea era cada año, sin embargo, ha habido algunos desfases en algunos momentos, de manera tal de que llevamos la décima edición apenas, pero este evento inició en el 2003, fue la primera vez que lo hicimos. Se ha desfasado dos veces cuestiones de la agenda del Congreso principalmente y nos ha retrasado un poco, ya deberíamos ir encima, no recuerdo, en la edición número 15, si hubiera sido cada año. Lo bueno es que de estas convocatorias, de esta participación y de estos congresos, pues están los futuros gobernantes de los estados, porque platicando con las niñas, pues tienen una dialéctica muy interesante. Sí, así es, también la convocatoria es abierta a quienes están interesados en participar, de ninguna manera pedimos una participación forzada, que sea considerado como un concurso, pues donde a la escuela le interese promover algo, sino lo que queremos es la participación libre del niño o de la niña. Y evidentemente quienes tienen la capacidad y el interés para hacerlo son los que se inscriben, y lo puede ver y lo vamos a seguir viendo en los próximos años como nuestros representantes van apareciendo en otros eventos. Pues aquí tenemos dos representantes de esos dos mil niños que aceptaron la convocatoria y participaron en ella, y también dos representantes de los siete que nos van a ir a representar en la comitiva del Estado, allá al Congreso de la Unión en la Ciudad de México. Está Pamela y Rubí, de quinto año, ambas en diferentes escuelas, ya se conocían, ¿ya? ¿Y quién animó a quién para que participaran? O cada quien por su lado dijo, yo quiero participar. Sí. Sí. Rubí, Rubí, ¿verdad? ¿Cómo fue que te decidiste a entrar? Pues a mí me gustan mucho estas cosas, y el maestro nos dijo que quien quería participar, yo levanté la mano y varias niñas, y pues lo dijimos, y quien lo dijo mejor fui yo, pues, y me eligieron para mí, para que yo fuera allá a decirlo, y pues, ya estoy aquí. ¿Quién te ayudó a hacer el discurso? ¿El discurso? Mi maestro. ¿Tu maestro te ayudó? ¿Él te dio el tema o tú lo escogiste? ¿Cómo estuvo? Cuéntame. Yo lo escogí. ¿Tú lo escogiste? Ajá. Y en tu casa, este, ¿les dijiste a tus papás que ibas a participar? Sí. ¿Y tú, Pamela? Pues, yo, yo igual que Rubí, el profe preguntó, y yo también levanté la mano, y nos escogieron, me escogieron a mí, y un amigo también, y estuvimos en lo de la escuela, y gané por votos, porque entre los niños votaron, y fuimos a la ciudad, y también gané, porque habían siete, siete, siete cabinas, y en cada una había diez niños, y de los diez yo salí, y pasaron siete al frente, de todos los que ganaron, y pude ganar yo. Ajá. ¿Y qué sentiste? Eh, pues, mucha felicidad, pues, me emocioné mucho porque me iba a ir a México. ¿En cuánto tiempo hicieron el discurso? Es un discurso que tiene que ser de tantas cuartillas, ¿verdad? La convocatoria, este, es clara en ese sentido de que tienen que ser, ¿cuántas cuartillas son, ingeniero? De tres a cinco minutos es la participación. De tres a cinco minutos, más o menos cinco cuartillas. De tres a cinco cuartillas. Gracias. ¿Y qué tantos borradores hicieron? Cuéntenos, ¿cuál fue el proceso hasta que quedó esto que las hizo participar allá en México? Pues, yo, estábamos, pues, estábamos practicando, y practicando, y practicando, y no me salía, pero yo tenía un fe en que yo podía aprendérmelo, y al fin lo pude aprender. Ajá. ¿Se dice así, se lo comentan a los niños en frente, y esperan la reacción de ellos, o...? Bueno, de hecho, la reacción tiene que ser que ellos entiendan lo que nosotros estamos diciendo, por lo que estamos peleando, por los derechos de los niños. Ajá. ¿Sobre qué fue tu tema, Rubí? Es sobre los derechos de los niños, pero ¿cómo lo trataste? ¿Cuál fue el tratamiento que le diste? Que los adultos siempre están enojados o concentrados en otras cosas, y no le prestan atención a los niños, o maltratan a los niños. Y mi tema fue basado en eso, que los niños también tenemos derecho a divertirnos, pero también tenemos que poner de nuestra parte, esforzarnos, y los adultos también, también tienen que poner la parte de respetar a los niños, y ponerles atención cuando los niños lo necesitan. Es un trabajo conjunto, ¿verdad? Aquí, este, tú, papá, tienes obligaciones conmigo, pero yo, hija, tengo obligaciones también contigo. Ajá. ¿Verdad? Más o menos, por ahí, por ahí le hiciste. Rubí, ¿cuál fue tu tratamiento del tema? Pamela. Sí, 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 Pamela. Pues, que los, como dijo Rubí, que los papás a veces no nos prestan atención a los hijos, y los hijos, pues, se enojan y hacen otras cosas, y a los papás a veces no les importa, porque no les prestan atención a los niños, y a veces a los niños, por no cuidarlos, los roban, y los ponen a trabajar, y hacen como que ellos me importan, y hacen que ellos padezcan tristeza, y ya no quieran a nadie, porque piensen que ellos no los quieren. Y ustedes tienen una propuesta para que los papás desarrollen en este ejercicio de, pues, atender como se debe a las niñas y a los niños, a los hijos, pues, esa propuesta la vamos a escuchar cuando regresemos. Vamos a hacer una pausa, quédese usted con nosotros, y mire, Rubí y Pamela, pues, tienen una reflexión, aparte de que nos van a ir a representar en la Ciudad de México, en el Congreso de la Unión, allá con los diputados, pues, les van a decir a los diputados también sobre qué es necesario legislar en este tema de los derechos de las niñas y los niños. Regresamos. Ya regresamos en A la Luz, y estamos hablando del Congreso que se va a llevar a cabo en la Ciudad de México sobre el décimo Parlamento Infantil de las Niñas y los Niños, hablando con dos de los representantes de la Comitiva Sonorense, que van a estar allá en la Ciudad de México con las diputadas y los diputados en el meritito Congreso de la Unión allá. ¿Ya conocen la Ciudad de México? ¿Ya has estado, Pamela, allá? Yo jamás he ido. ¿No has sido? ¿Y tú, Rubí? Sí. Ay, les va a encantar. La Ciudad de México es muy bonita y llevan un programa bastante interesante y, pues, aparte de lo interesante es que nos van a representar y van a exponer ante los diputados su propuesta. Entonces, me decías, Pamela, que tu propuesta fue sobre, pues, hacer hincapié en que los papás pongan atención en los hijos y les den el trato que merecen las niñas y los niños. Sí, y que, pero a los niños que casi no les dan, pero también a los niños que les dan, que tengan como igualdad de amor para que ellos nos digan, ay, el papá de ella no me quiere, el papá de ella sí la quiere y el mío no, que estén bien los hijos satisfechos con el amor que les den los papás. ¿Cuál es tu propuesta para los papás? ¿Cuál es la reflexión que les das a los papás? ¿Qué es lo que tendrían que hacer? O más bien, ¿cómo? Desde tu perspectiva de niña, pues, ¿qué es lo que deberían de hacer? Pues, como había dicho ahorita, que les den un poquito más de atención y que, bueno, que les den un poquito más de atención. Sentarse con ellos, platicar con ellos, darse el tiempo para, pues, para preguntarles qué les pasa, para preguntarles cómo se sienten, ¿no? Porque hay familias, Rubí, que trabajan los dos, que trabaja el papá y trabaja la mamá, uno llega, pues, a una hora, el otro llega a otra, los niños, los hijos llegan y comen solos, luego quieren platicar con ellos o decirle, oye, ayúdame con esa tarea, y les dicen, estamos cansados. Entonces, en ese sentido, ¿tú qué les dices a los papás? Pues, yo les digo que ponganle atención a los hijos, a los niños. Los niños también quieren estar con los papás. Los niños tienen muchos derechos, aparte el derecho de la educación, que los papás tienen que enseñárselos a los niños, tienen que estar con ellos para enseñarles la educación y muchos más valores, para que los niños se sientan protegidos, con valores y, pues, estén bien. Tú lo dijiste muy bien, Rubí, y me llama la atención esto. En la escuela se prepara para el futuro a los niños, se prepara, pues, para que sean ingenieros, para que sean profesores, para que sean abogados, pero los valores se dan en la casa. Hay familias que no practican valores con la familia. Y quieren que en la escuela se los den. Y si en la familia me están dando a mí el valor de la humildad, por ejemplo, pues, en la escuela me lo refuerzan los profesores, pero en la casa se tiene que practicar y en la casa se tiene que enseñar, ¿verdad, Pamela? Sí, porque en la escuela es como una parte de eso, pero en la casa te enseñan lo que deberías hacer, el amor que te dan los papás para que en la escuela lo que aprendas un poquito, que ya estés completo y satisfecho con esa información, de que tus papás te quieren, de que ellos tienen unos valores y que estén completos para saber lo que ellos están destinados a hacer y lo que van a querer hacer de grandes y que sus papás los quieren. Y con esta experiencia que ustedes van a adquirir estando allá con 300 niños más, me decían, ¿verdad, niñas y niños? Sí. Esta experiencia, pues, a ustedes las va a marcar favorablemente, sin duda. Me imagino que ya tienen la idea de qué quieren ser cuando sean grandes, cuando ya terminen la preparatoria y tengan que entrar a la universidad a una carrera, pero, pues, con esto van a venir ustedes más, más fortalecidos. Por ejemplo, ¿qué quieres ser cuando seas grande, Pamela? Pues, yo quería, yo quiero ser maestra de grande, pero también puedo tener otras carreras que me llaman la atención. ¿Cómo cuál? Como, por ejemplo, mi hermana quiere ser veterinaria y yo quiero ser maestra, pero también puedo tener otras oportunidades y más adelante voy a conocerlas para ver si voy a estar con la de maestra o puedo tener otra. ¿Cuántos años tienes? Diez. Diez años. A lo mejor en otros diez años ya te vemos en el congreso y no nada más de visita, ¿verdad? O te vemos en el municipio como regidora y luego ahí, este, haciendo carrera. A ti ya y a Rubí, porque las dos van que vuelan para representarnos en alguna trinchera, nos van a estar representando. Rubí, ¿tú qué quieres ser de grande? Yo quiero ser maestra de kinder, pero también me llaman, como dijo Pamela, me llaman también otras, otras cosas la atención que quisiera hacer o que de grande a lo mejor quiero hacer otra cosa. Todavía no tienes así como que definido que otra cosa. Pues cuando vengan de allá, ya, ya van a tener, ya van a tener más definido. Y también quiero ser artista, yo canto. Las dos cantan, miren, tienen bastantes cualidades. ¿Y qué género te gusta? El ranchero. El género ranchero. Ah, pues qué bien. Llevan un programa muy apretado allá en la Ciudad de México, ¿verdad? Tienen varias actividades. A lo mejor tienes oportunidad de cantar ahí en alguna de las cenas que les ofrezcan. ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Qué piensan hacer cuando regresen ya con toda esta experiencia que adquirieron y con habernos representado? ¿Qué sigue o aquí se termina la participación? Pues después de que lleguemos, a mí me dijeron que después de que lleguemos de México, nos van a preguntar todo lo que hicimos y podemos tener oportunidades, morir allá por tener una oportunidad muy grande. ¿Y en tu escuela? Igual, yo también cuando venga allá voy a venir con una bonita experiencia y lo que voy a hacer es que a los otros niños decirles que no se rindan, que sigan sus sueños, que todo es posible. Y como dice Pamela, también vamos a ir, nos van a preguntar unas cosas cuando vengamos de México, lo que hicimos allá. Y sobre todo que van a conocer a niños de Veracruz, a niños de Tabasco, a niños de, pues, de todas partes de la República. Aparte de que vamos a ir a ver, nosotras, bueno, yo en la principal, no sé si ella, estoy emocionada por conocer nuevos amigos, porque yo tengo muchos amigos y soy como que saludo a alguien, así que hola y ya somos amigos por siempre. No, pues mira, vas a traer para dar y repartir de amigos. Fíjate, 300 niños allá, entonces, pues, 300 ideas que se van a conjuntar como para hacer algo realmente interesante. Y esto gracias, pues, al impulso que le está dando el Instituto Nacional Electoral Ingeniero a través, pues, de su coordinación. Sí, así es. Esto es una idea que se impulsa más ahora porque el Instituto Nacional está proponiéndole a la sociedad mexicana la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, una serie de acciones que buscan como objetivo primordial el promover la cultura cívica en la población mexicana, considerando que hemos detectado, pues, con las elecciones y todo eso, que el ciudadano común se está alejando del espacio público y es necesario emprender acciones que empoderen al ciudadano. No solamente el ciudadano mayor de 18 años, también el menor de 18 años que vaya teniendo contacto con esta cultura cívica, aprendiendo los valores de la convivencia democrática. Y este evento es uno de los, digamos, principales en el sentido de que toca a la niñez en todo el país sobre un tema que le es muy sensible, sus propios derechos, ¿no? Ellos lo han expresado con mucha claridad, que están en sus preocupaciones principales, ¿no? Que es muy importante ir preparando nuevas generaciones porque luego llegan a la edad de votar, llegan a los 18 años y resulta que no ejercen su derecho al voto porque no tienen esta conciencia cívica y de repente no saben para qué es el voto, piensan que para elegir nada más representantes. Así es, y es la expresión del ciudadano, es el momento estelar en que el ciudadano se hace presente en las decisiones públicas, influye en la generación de políticas públicas que atiendan a los problemas generales de la población, y lo que esperamos que sea producto del décimo parlamento es la declaratoria de este parlamento. ¿Qué es esto? Es el documento donde se integran todas sus propuestas, preocupaciones, ideas, todo lo que ellos quieren en relación al futuro de nuestro país, a su propio futuro. Y esta declaratoria es lo que los diputados y diputadas infantiles van a promover a su regreso, además de un evento en el cual ellos y ellas van a rendir cuentas a su comunidad escolar sobre lo que hicieron y que lograron, para conocer sobre todo esta declaratoria. Y también con la sociedad sonorense ya tienen un compromiso, porque ahorita nos están viendo y les estamos diciendo que ustedes van a representarnos, entonces cuando regresen tienen que venir a decirnos qué hicieron, ¿verdad? A quién conocieron, qué otras ideas se traen de los otros niños de otras partes de la República. Pamela, muchísimas gracias. ¿Algo que quieras agregar? ¿Alguna reflexión? Así, cortita, antes de irnos. Pues que como nosotras pudimos lograr algo, que todo se puede lograr, que nada es imposible. ¿Ruby? Pues yo quiero agradecer a la Secretaría de Educación y al Instituto Nacional Electoral por hacer este tipo de concursos y darnos a nosotros los niños, desprestar nuestras inquietudes y también quiero agradecer a mis maestros y alumnos que me eligieron y me apoyaron, porque gracias a ellos yo estoy viviendo una bonita experiencia. No, y sin duda en la sociedad te agradecemos a ti por participar y saber que entre los niños, entre más niños, pues hay interés por participar y que todo este grupo de niños que viene empujando, pues va a llevar a buen término las leyes del país. Y que como los niños tenemos oportunidades, tengamos la oportunidad de poder expresarnos cómo nos sentimos con ese tema. Pues muchísimas gracias, gracias, gracias ingeniero, gracias a los papás que también nos apoyaron trayéndonos a los niños y que nos los traigan cuando regresen. Y a usted por supuesto recuerde que dentro de ocho días la cita es aquí en Televisión Educativa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!